Hola amigos creativos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de diseño gráfico Esta semana vamos a ver el tema de sustitución del cielo en Photoshop Así que nada, como siempre os digo, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios Vuestro like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita y todo eso que se dice Así que nada, vamos... Bien, yo tengo aquí ya abierto mi Photoshop ¿Vale? y vamos a ver cómo sustituir este cielo de una manera muy sencilla Deciros que esta opción está a partir de la versión de 2021 Bien, esta opción se encuentra en el menú de edición Aquí, sustitución del cielo Si no lo veis aquí porque no lo tenéis activado, simplemente tenéis que ir aquí donde pone menús ¿Vale? y aquí donde está el menú de edición tenéis que bajar Y donde pone sustitución de cielo Si lo tenéis así, activáis el ojito y ya lo tendréis Bien, pues vamos a ir Vamos a seleccionar la selección de cielo Y para empezar se nos abre aquí ya ¿Vale? se nos abre un cuadro de diálogo con las opciones de sustitución de cielo Como veis, ya se me ha cambiado el cielo automáticamente Y vamos a ir ajustando todo esto para que quede la foto lo más realista posible Bueno, deciros también que os voy a dejar como regalo un pad de cielos ¿Vale? para que lo podáis descargar con descarga directa de mega ¿Vale? que yo lo tengo por aquí Y bueno, para activar el pad de cielos que os descarguéis simplemente pincháis aquí en la flechita Aquí en la ruedecita, ponéis importar cielo de imágenes Y bueno, aquí tenéis todos los cielos que os voy a dejar ¿Vale? seleccionaréis el que quisierais Y ya se os pondría aquí Como veis, ya automáticamente cambia Tenéis bastantes cielos para elegir por defecto ¿Vale? tenéis cielos azules Tenéis atardeceres también En fin, tenéis varios cielos Yo voy a hacer la prueba Me ha gustado Con este cielo ¿Vale? Y bueno, vamos a ir explicando Para que sirve cada cosita Lo primero que tenéis que saber es que cuando Vemos al OK Se nos van a crear tres capas ¿Vale? tres más caras de capa Para poder después modificar un poquito Y retocar más los contornos y los guantes Bueno, lo primero que nos encontramos Es el desplazamiento del borde ¿Vale? que sirve, digamos, para Es el calado de la máscara ¿Vale? Como veis Aquí está al cien por cien Aquí está al menos cien Y la página de la siguiente se ve Esto tenéis que ir jugando Pues en función de la fotografía Y del cien De orden normal Lo suelo tener Centradito ¿Vale? Que es como Depende del cielo Ya lo he olvidado Bueno, estos botones que tenéis aquí Es para mover el cielo Como veis Lo vamos a mover Lo vamos a ajustar Este es el pincel para el cielo ¿Vale? para Para pintar sobre el cielo Ahí pues lo veremos Este es para moverlo Y este es pues Para aumentar Este cielo en concreto Yo lo voy a aumentar un poquito Porque tiene como veis Unos árboles Y quiero Quiero hacerlo desaparecer Quiero Dejar el sol En el horizonte ¿Vale? Entonces lo primero que hacer Va a ser Escarlarlo un poquito Ahí podría estar bien ¿Vale? Bueno, como os he dicho El depredimiento de bordes Ya está explicado Y la transición de las bordes Pues es también Un poquito La opacidad Podemos ajustar también el brillo ¿Vale? Podemos hacerlo más oscuro Es claro ¿Vale? En este caso voy a dejar también En torno al 0% Podemos aumentar también la temperatura Podemos hacerlo más frío O podemos hacerlo más cálido Dejarlo en torno al 0% Más o menos La escala que ya hemos visto Podríamos voltear el cielo también ¿Vale? No entiendo lo que veamos En el caso de dejar así Modo iluminación Rama Perdón Trama Aclara Y multiplicar Oscurecer Si vi los bordes Se ve muy bien ahí Como aclara Oscurecer Los ajustes de iluminación Es también para oscurecer ¿Vale? Y por último Los ajustes de colores Que es para El resto De la imagen Ajustarlo a los colores del cielo Si yo lo pongo Aquí al 0 Es una imagen De la gente Clara Pero como el cielo Que he puesto Es como el de un ocaso Pues me interesa Que la imagen sea más Más cálida Entonces Pues la he puesto así Y como veis La oscurece entera Con el pincel sobre el cielo Pues podemos eliminar Como veis aquí por ejemplo Aquí se ven ciertas nubes Del cielo original Es que no Simplemente Pues Le daríamos al del sol Y eliminar las nubes Le daría un poquito más De oliva del sol ¿Vale? Y aquí también se ve un poquito Lo que es el tema Del El otro cielo Que es azul Pues fundido Le daría aquí un poquito Y lo haría un poquito más Nada Lo ideal es que Contornáis todos los elementos ¿Vale? Para conseguir Un mejor efecto Esto ya como digo Va en función De decir lo que tengáis Vale a ver Luego la salida de nuevas capas o duplicar capas, pues yo siempre le doy a nuevas capas, porque de esta manera, si yo le doy al OK, como veis, como os había dicho, todos los ajustes que yo he creado, el brillo, la temperatura, la máscara del cielo, la iluminación frontal, como veis, aquí todo se me ha creado. Y los ajustes independientes. La calidez, si yo quisiera luego retocarla, pues me podría ir retocándola. No podría tocar todo lo que necesitará. Un poco de brillo. Un poco de brillo. Un poco de contraste. Todo lo podría luego tocar. De una manera independiente. Pues nada, para que veáis la diferencia. Y lo fácil que es cambiar un cielo en una fotografía. Vale, eso es un tutorial cortito, espero que os haya gustado. Así que nada, como siempre os digo, os animo a que os suscribáis al canal, le deis vuestro apoyo, le deis la campanita, compartáis el vídeo, le deis a me gusta, en fin. Todo lo que podáis hacer que sea gratis, que no os cuesta mucho. A mí me ayudáis un montón. Y así vamos seguiendo creando contenido para el canal. Y para que sigamos aprendiendo todos juntos de diseño gráfico. Pues nada, lo dicho. Un saludo y nos vemos la semana que viene con otro tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!